Esto es Rufin y más No olvides darle me gusta y compartirlo Y de ajo Es como que allí está adentando No olvides darle me gusta Traba el ajo de ojo por si te desliza queda guindado Aquí no me voy a cuidar 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 Por la virga No me voy a cuidar 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 Ya quedamos listas para pegar Ahí vamos pegando Acá es bastante difícil Cuidado a ver cuantos campanazos pega A ver ¿Verdad? Va Lo que voy No me voy a cuidar No hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y luego sacas. El chico tiene que ir. Miralo. Dice que va a arruinar el chucito porque allí está sentando El cipo está pelando esto Dice que va a arruinar el chucito 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 Gracias.